Mercedes Benz decidió eliminar Maybach como marca, pero dejarla como parte de la denominación de algunos modelos como una forma de decirle al mundo que sus versiones de mayor lujo se identificaban con ese apellido. En AutoChina 2018, celebrado en la segunda quincena de abril, Mercedes Benz sorprendió con este lujoso concepto que lleva el apellido Maybach. La marca de la estrella siempre ha sido innovadora en cuanto a diseño, solo basta recordar que fue la primera en hacer un sedán con apariencia de coupé, o un coupé de cuatro puertas, como queramos verlo, con el Mercedes CLS, un estilo que luego todo el mundo copió. Ahora presentan este concepto de SUV, pero con un diseño de tres volúmenes, algo que hasta ahora no se había intentado. Tiene la altura y proporciones de un SUV. Pero esa forma trasera es indiscutiblemente de sedán. El resultado no gustará a todos, pero es parte de lo que quiere Mercedes, que se hable del concepto, ya sea para bien o para mal, pero que se hable. Este es un vehículo grande, con ruedas de 24 pulgadas y un largo de 5.26 metros. Tiene 2.11 metros de ancho, lo que lo convierte en el vehículo más ancho del segmento, si es que llega a convertirse en realidad algún día. Tan interesante como su exterior es el interior, con materiales de muy alta calidad, como ébano, cuero, oro rosa y aluminio. Un auto de estas características y tamaño está hecho para ser manejado por un chofer, por lo que el centro focal son las plazas posteriores. Sin embargo, frente al conductor, tenemos dos pantallas de 12.3 pulgadas. Atrás hay dos butacas individuales, con toda clase de ajustes eléctricos y masaje. Con una consola central, con una bandeja con calefacción que separa ambos espacios. El habitáculo incorpora una iluminación especial y opciones para tener varias fragancias. El propulsor de este concepto 4x4 es totalmente eléctrico, gracias a cuatro motores que generan una potencia combinada de 750 caballos. La velocidad máxima anunciada dicen que está limitada a 250 kilómetros por hora y puede ofrecer una autonomía de hasta 500 kilómetros. ¡Suscríbete al canal!